Era lo que más necesitamos en el tema de agua y la bomba de agua, porque salíamos temprano todos los días de clases, salíamos a las 9 de la mañana o 10 de la mañana por el tema de la bomba de agua que no había en el colegio. Y el tanque de agua subimos con Cafaratti, que es la directora, y tenía ratas muertas, palomas muertas, tenía las montañas de defecación de palomas y era un asco, la verdad, abríamos las canillas a algunos días de la toma, salía agua amarronada de las picos, así que seguir con el agua así no se puede. En el colegio de Anfunes hoy comenzaron a limpiar el tanque que contenía palomas muertas, ratas y basura. Además necesita una nueva bomba para que la provisión de agua se asegure. Los chicos para entrar a los baños entraban por ejemplo de la hora normal de clase que es a las 8 de la mañana hasta 10 de la mañana y esperaban una hora y media para que se cargue el tanque de agua por el tema de la bomba chica que está en el colegio y estaban una hora y media sin poder usar el agua ni entrar a los baños y así pasaban el turno tarde. ¿Esta agua también se usaba para consumo? Esta agua se usaba para consumo de los profesores y también la usa el cácero que vive acá al fondo, que es el que cuida el colegio, la toma él y los hijos de él. ¿En estas condiciones, con esa calidad? En esas condiciones las tomo. La verdad que ahora están limpiando el tanque y la verdad que agradezco un montón porque es lo que más necesitábamos porque la verdad es que ahí en esas condiciones se podía. ¿Eso ya se había advertido antes o lo descubrieron ahora? El tema del tanque se hizo en la toma del 2010, que fue una de las muchas tomas que tuvo el Dianfune por el tema de infraestructura. Limpiaron el tanque hace 5 años, fue la última vez, y el tanque se tiene que limpiar una vez cada un año. ¿Qué pasa? ¿No tiene tapa? ¿No tiene una protección para evitar que junte tanta suciedad? El tanque tiene una tapa pero está quebrada a la mitad. Le falta una parte de la tapa, que es de cemento, y la verdad que abrimos completamente la tapa y le falta la cisterna, como una bomba, que eso hace que no suba mucha cantidad de agua. Y tenía ratas muertas, palmas muertas, tenía un montón de bichos, tenía muchísimas cosas que la verdad... Era un problema hasta de salud grave para los chicos, los exponía. Sí, los exponían muchísimas enfermedades. Los padres convocan a la comunidad el lunes a las 10 de la mañana. Para informar sobre la marcha de los trabajos que se están realizando y también de cómo seguirá la medida de lucha tomada por todo el alumnado y por los padres autoconvocados. Así que lo que nos interesa es ponerle al tanto al alumnado y a los padres sobre cómo marcha esto. Y además a la comunidad en general, ¿no es cierto? Porque los alumnos tienen un efecto multiplicador y que me parece importante usarlo y que se difunda cuál es la situación del Colegio de Anfunes. Gracias por ver el video.